¡Suscríbete al canal! Para volver a ver a todos tus amigos en la escuela Para seguir juntos en familia Hoy es el momento de quedarse en casa Si tengo que salir a trabajar, tomo las medidas de prevención Adultos mayores, personas discapacitadas, niñas y niños se quedan en casa, protégelos Hoy es el momento de unirnos en un solo propósito Hazlo por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa Por favor, quédate en casa Ya son las 7 con un minuto y la temperatura 17 grados centígrados Buenos días, bienvenidos a Red 12 Estos son los hechos a detalle, edición 1063 Quédate en casa El día de ayer se incrementó considerablemente El número de casos positivos en Monclova, Coahuila Monclova es el foco rojo en todo Coahuila Ayer también lamentablemente falleció un reconocido médico en aquella ciudad Y obviamente los médicos de Monclova, Coahuila están preocupados y ocupados en el tema Pero Monclova no es el único municipio en el estado que está preocupado en la seguridad de sus doctores El día de ayer en Saltillo, en el Issste Enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, personal administrativo Se quejaron precisamente en una denuncia pública de las condiciones precarias Con las que los doctores están atendiendo a los pacientes Y por fin fue escuchado el grito de estos enfermeros, de estos doctores Y fueron destituidos los directivos del Issste en Saltillo Por esta situación, claro, después de haber muerto el doctor en Monclova Viene la reacción En Saltillo, detendré esos casos En Eagle Pass es otro foco que se incrementa En Eagle Pass falleció lamentablemente o se presentó un tercer caso Y tristemente siguen las medidas sin ser atendidas por los ciudadanos Detendré esa información al respecto En Coahuila hay un niño y una niña que ya son infectados del COVID-19 Espero que en su familia no pase eso Y por eso comenzamos así con el hashtag Quédate en Casa Hoy tendré una conversación con Sonia Sarkis de la Jurisdicción Sanitaria Con ella platicaré sobre el tema de la ansiedad Que se va incrementando conforme vamos quedándonos en casa Hay mucha gente que no soporta estar encerrada Voy a platicar con ella Voy a platicar con Raúl Alejandro Belaer Hart ¿Cuál es la reacción del tricolor Ante la posible suspensión A confirmarse hoy del proceso electoral en Coahuila precisamente por el COVID-19 Y el PRI hoy está de luto Falleció uno de sus más férreos militantes El señor Cruz Chagoya Ya le tendré la información al respecto De esto y mucho más hoy en Red 12 Los hechos a detalle Son las 7 con 3 Es miércoles Y hoy comenzamos abril Estamos listos Bienvenidos Muy buenos días a la audiencia Bienvenidos a su programa Red 12 Los hechos a detalle Gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles 17 grados La temperatura actual en la ciudad de Piranegras Y tras la llegada del frente frío número 47 Que ingresó a nuestra región Continúa clima estable Cielos mayormente nublados E incluso se hace presente la probabilidad de lluvia Acompañado de tormentas eléctricas Durante esta tarde el termómetro aumentará Hasta marcar una temperatura máxima de 28 centígrados La temperatura mínima se espera alrededor de 18 Los vientos soplarán del sureste De entre 15 a 25 kilómetros por hora Durante este jueves De igual manera cielo mayormente nublado La temperatura máxima se mantiene en los 28 centígrados Mientras que la mínima continúa agradable Alrededor de 20 centígrados Pero durante este viernes, sábado y domingo Fin de semana se presenta la probabilidad de lluvia Acompañado de posibles tormentas eléctricas Aumentando de un 50 hasta un 70% Las temperaturas máximas se mantienen De 27 a 25 centígrados Mientras que las mínimas continúan Cálidas de 19 a 20 centígrados Esto durante este próximo fin de semana Esta es la información del pronóstico del tiempo Yo le deseo que pase un excelente mañana Y provecho si está desayunando Quédese con nosotros, no le cambie Ya son las 7 de la mañana con 5 minutos Y la temperatura en Piedras Negras Se encuentra en los 17 grados centígrados Empiezo leyendo mensajes Muy temprano, gracias por estar en contacto con nosotros Nos preguntan Buenos días Héctor Sergio ¿Cuántos casos de coronavirus Tenemos aquí en Piedras Negras? Anoche platicamos con el jefe de la jurisdicción sanitaria El doctor Hermano Rodríguez Y afortunadamente no hay ningún caso positivo en Piedras Negras ¿Se han realizado exámenes? Sí, efectivamente Y afortunadamente no se ha registrado ningún caso de coronavirus En la ciudad de Piedras Negras Ojo, es cuestión de tiempo Esto es cuestión La crisis es cuestión de tiempo Y obviamente pues estamos Somos vecinos de Estados Unidos Que es el país número uno en casos de COVID-19 En Eagle Pass van tres En Moncloa lamentablemente se incrementan En Saltillo también tienen En Torreón también tienen Esto es cuestión de tiempo Anoche en las redes sociales Se rumoraba Que había un doctor en Nueva Rosita Infectado del COVID-19 No se puede dar a conocer esa información oficialmente Mientras la autoridad correspondiente No nos diga Efectivamente Efectivamente Si hay una persona contagiada Pertenece a ese instituto médico Se trata de tal persona Mientras no haya una declaración oficial No se puede decir Ya va un caso en Nueva Rosita Gracias Buenos días En Siri Banamex Está la gente Aglutinada Explique Que tienen que estar separados Ya les expliqué Que tienen que estar separados A las seis de la mañana Ya había fila En el Banamex A las seis de la mañana Y efectivamente Todos muy muy pegados Liga Héctor Sergio Buenos días Otra vez En donde está La tolva de los cacharros Gracias Red 12 Ahorita le preguntamos Al señor Juan Morales De la tijera Buenos días Estamos aquí en la clínica 11 Afuera No abren la puerta Ya estamos desesperados Que venga un reportero En la clínica 11 Doctor Roberto Longino Dicen que están cerradas las puertas Que están desesperados Bueno seguramente Las puertas de urgencia No están cerradas Pero si usted se refiere a eso Pues si es grave la situación Gracias por comentarlo Buenos días Héctor Sergio Felicidades por el programa Gracias Mucha credibilidad Pregunto ¿Es verdad Que Infonavit Dará oportunidad Para las mensualidades? Efectivamente Infonavit dará pago Para hacer una prórroga En sus pagos Así lo dijo El delegado estatal Aquí en Red 12 Le preguntamos De esos pagos Y sí Efectivamente Sí se pueden hacer Pero usted tiene que pedir Ese beneficio Ante Infonavit Eso es correcto Eso es correcto ¿Dónde está Infonavit? Pues allá en la plaza Innova Ahí están Buenos días Ayer anduvieron los inspectores En la colonia Doña Irma Miraron un montón de niños jugando Y los papás como si nada Pues ese es el tema Que los papás no ponen atención No ponen orden Y ese es el tema Y ese es el tema del caso del contagio 7 con 8 Vamos a la portada De Periódico Zócalo Porque hoy en Coahuila No se lee el periódico Hoy se lee el Zócalo Y esta es la portada Precisamente de nuestro periódico En su edición Son 19 mil 730 Tiene coronavirus Dos niños de Coahuila Un niño y una niña Monclova es el foco rojo 36 casos En total van 56 casos Del coronavirus En la entidad ¿Qué espera usted Para lavarse las manos? ¿Qué espera usted Para utilizar equipo Y evitar el contagio en casa? ¿Cuántas veces desinfecta usted Las perillas de su casa? ¿Cuántas veces se lava usted las manos? Deja usted a sus niños Andar en el parque y en la calle Creyendo que la calle es un patio Pues estamos mal Hay 56 casos Y efectivamente Hay dos niños en Coahuila Ya infectados Esto es un desaltillo Infectados del coronavirus Pide Marce Realizar trámites desde casa Suspenden elecciones en Coahuila El día de ayer Trascendió Porque es un trascendido Hasta hoy se hace oficial Que el INE Va a suspender Los comicios electorales El proceso electoral Indefinidamente En el estado de Hidalgo Y en el estado de Coahuila Aquí en Coahuila Eligiríamos a los diputados Locales Por eso andan ahí Levantando firmas Y haciendo como que nadie ve Pero ya se andan moviendo Las piezas del ajedrez político Pues en Coahuila Y en Hidalgo Están Temporalmente suspendidos Todos los procesos electorales Obviamente El tema de El tocar las puertas El invitarte Que te sumes Al proyecto Está prohibido Temporalmente Y hoy se ratifica Ese término Así que mucho cuidado Anuncia el municipio Apoyos fiscales El día de ayer El alcalde En sesión de Cabildo Dio a conocer Los beneficios Que otorgará el municipio A los comerciantes A los del predial ¿Usted no ha pagado el predial? Pues sigue el 5% Descuento en este tema De esto y mucho más Hoy puede leer En periódico Zócalo Venden en piedras negras Gasolina cara Así lo publican Vuelve el Ince y Lojan A la industria musical De esto y mucho más Hoy en periódico Zócalo Adquiéralo con su bocadero favorito Y si no quiere salir de casa Recuerde que hay una suscripción De 264 pesos al mes Y le llevamos el periódico Hasta la puerta de su domicilio Se levanta Se agacha Y adiós Vámonos Nos vamos a leer el periódico Tiempo de las efemérides ¿Qué pasó? En un día como hoy Es 1 de abril del 2020 Y estas son las fechas Más importantes De acuerdo al profesor Otto Chover ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buen día Hoy iniciamos El cuarto mes del año Abril Hoy es día uno En la historia de piedras negras Tenemos eventos Muy importantes Que mencionar A partir de un Muy lejano año 1773 ¿Qué pasó? En ese año El capitán irlandés Naturalizado español Hugo O'Connor Cuncuifali Funda el presidio militar De Monclova Viejo A orillas del río San Rodrigo Cerca de la congregación De El Moral Es el asentamiento Más antiguo Dentro del municipio En 1897 Se autorizan 13500 pesos Para construir La hoy escuela primaria Modelo En 1924 Toma posesión Como comandante De la guarnición militar De piedras negras El general brigadier Primitivo González Fue el primer general brigadier Que fungió Como comandante En 1995 El obispo de Saltillo Francisco Raúl Villalobos Padilla Bendice la primera etapa De la construcción Del hoy seminario auxiliar De piedras negras En el ámbito estatal En 1811 Las fuerzas insurgentes Al mando de Ignacio López Rayón El Lamo Torres Y Víctor Rayón Derrotan En Puerto del Peñón Provincia de Coahuila A los realistas De José Manuel de Ochoa En el país En 1553 El rey de España Carlos V Declara por cédula real La fundación De la Villa de Toluca En 1829 El primer presidente De México Guadalupe Victoria Entrega el poder Al general Vicente Guerrero Que fue el consumador De la independencia De México En 1936 El presidente Lázaro Cárdenas Del Río Dispone La expulsión Del general Plutarco Elías Calles Ex presidente De la República Quien intervenía Constantemente En la dirección De la política Nacional Hoy 1 de abril Celebra su onomástico Nuestro compañero El ingeniero Héctor Raúl Jurado González Integrante del departamento De ingeniería De Super Channel 12 Felicitaciones Para Red 12 Otto Ochoa 7 de la mañana Con 13 minutos Vamos al precio De las gasolinas Hoy Gasco Amanece De la siguiente manera Gasco Nos indica Que el precio De la magna O de la verde Está en 13.50 La roja En 16.74 Y el diésel En 19.98 Donde se genera confianza Gasco Gasolineras Gracias Gasco Por el gentil patrocinio 7 con 14 Vamos al breve Muy breve deportivo En la voz del profesor Ernesto Daniel Ramírez Rueda Amigos como están Muy buenos días Muy buenos días A ustedes que ya estén casita Acompañándonos Gracias por su preferencia Para Red 12 Los hechos a detalle Le hago la cordial invitación Como todos los días A esta hora de la mañana Para que vaya a adquirir A su test de conveniencia Más cercana Con toda la prevención posible La edición que presenta Periódico Zócalo El día de hoy En la sección deportiva Bueno pues venderían A Cristiano Si CR7 Podría salir de la Juve Y esto Por la crisis Que está atravesando El club Debido a la pandemia Del COVID-19 Donde bueno Casi toda la mayoría De los equipos A nivel mundial Están pasando por problemas Económicos Y la Juve Podría estar vendiendo A Cristiano Ronaldo Se está analizando La situación Además incorporan Más equipos Plan de pagos diferidos Dentro del fútbol mexicano También quieren mantenerse Con vida Los clubes de la primera división De la liga De fútbol Sóccer A nivel nacional Y bueno pues lo que es Santos Laguna Pachuca Pumas Tapico Madero Mineros También los equipos De ascenso También se están viendo Involucrados En recortarle el sueldo A los jugadores Y bueno dentro del béisbol Cristian Villanueva Llega por supuesto A los charros de Jalisco Hacen oficial La llegada de Cristian Villanueva Que venía jugando Con los yaquis De Ciudad Obregón Así es que Buen refuerzo Para los charros En la próxima temporada De la liga mexicana Del pacífico Y Tom Brady Tendrá Bueno pues el número 12 Si se de Goodwin Dorsal a Brady En donde bueno Recordemos que Tom Brady Llega a un nuevo equipo Y pues su compañero Que portaba El número Que por toda la vida Ha sido de Brady Bueno pues se va A ceder El número Por supuesto Aprueban Expansión de playoff En la NFL Y también En páginas interiores También notas deportivas Que si bien es cierto Está muy tranquila La actividad aquí en Pioneras También de manera administrativa Los diferentes circuitos deportivos Están trabajando Desde sus oficinas De esto y mucho más Pueden enterarse E informarse con nosotros En Periódico Zócalo Cuando son exactamente Las 7 con 16 Vamos a una pausa comercial No sin antes Bueno felicitar a mi hija Lizete Ramírez Maldonado Que el día de hoy Está cumpliendo 15 años de edad Por supuesto Y estamos de manteles largos Ahí está Ahí está mi pequeña Mi chaparrita de oro Como le digo Y como le digo cariñosamente Bueno pues el día de hoy Está cumpliendo 15 añitos de edad Felicidades mi amor Que la pases de lo mejor La quinceñera Tendrá que esperar Hasta septiembre Porque pues ahorita Está toda esta Consigencia de salud Vámonos Una pausa comercial No me le cambie Ya estamos al aire Aquí en Red 12 Los hechos a detalle Y saben que Efectivamente Muy buenos días Democracia es poder decidir Es igualdad Es la libertad de expresarte Es no discriminación Venimos de lejos Y lo hemos logrado Entre todas y todos Las y los ciudadanos Cumplimos 30 años De construir con el INE La ruta de la democracia Y la libertad Contamos todas Contamos todos INE La Fiscalía Especializada Para la Atención De Delitos Electorales Del Estado de Coahuila Es la institución Encargada De prevenir Investigar Y perseguir Los delitos De naturaleza electoral Trabaja Con autonomía Técnica Y funcional Atención A los teléfonos 844-434-0023 Y 24 Extensión 6847 Fiscalía Especializada Para la Atención De Delitos Electorales Del Estado de Coahuila Para que mi familia Esté bien Mejor el PRI Por mi seguridad Mejor el PRI Por mi salud Mejor el PRI Por mi chamba Y la de todos Mejor el PRI Está claro Con el PRI Ganas más Tienes mejores servicios Paz y tranquilidad Y sobre todo Vives mejor Mejor el PRI Porque ser PRIistas Nos define PRI Coahuila Nos han hecho creer Que aquí solo hay Chairos o fifís Pero en México Vamos más allá Porque todos los días Hay gente poniendo Manos a la obra Ganando batallas Siendo la solución Y no el problema Saliendo adelante Levantando la voz Rescatando nuestra humanidad Conservando nuestras voces Ni Chairos ni fifís Somos mexicanos El color de México Es la suma de nuestras luchas Movimiento Ciudadano Hablemos claro Hablemos claro Todas y todos Tenemos que actuar juntos Y decidir lo mejor Para México A nosotros Nos toca votar Libremente Es por eso Que tenemos que estar Bien informados Y los medios de comunicación Deben colaborar Para que así sea Los partidos Deben respetar Las reglas Y quienes resulten Electos Deben responder A la confianza De las Y los mexicanos Para tener el país Que queremos Todos Debemos hacer Lo que nos toca Naciste en enero O febrero Y tu primer apellido Empieza con la letra I Felicidades Porque podrían Seleccionarte E integrarte A la jornada electoral Del 7 de junio Como funcionaria O funcionario De casilla En próximas fechas Un capacitador del INE Debidamente identificado Te visitará En tu domicilio Y te invitará A participar Dile que sí El próximo 7 de junio En Coahuila Tenemos algo que decir Participa Instituto Electoral De Coahuila El próximo 7 de junio entra toda Embrose Termina T jaar 7 ya con 20 en la mañana de este miércoles, mitad de semana y hoy comenzamos el cuarto mes del año, espero que haya terminado marzo de una manera positiva, a nivel mundial obviamente ya vemos ahí la pandemia, los números que se siguen incrementando, el número de casos positivos que se siguen incrementando, lamentablemente. Leo mensajes, Juan Antonio Hernández, buenos días y Héctor Sergio, que tengan un bonito día, saludos desde la Colonia Central, Porfirio López, buenos días a todos en Coahuila, María González, buenos días, Mari Carmen Rodríguez, buenos días Héctor Sergio, Dios nos cuide, sí, una cosa es que Dios nos cuide y otra cosa es que nosotros nos cuidemos, a Dios rogando y con el mazo dando, hay que lavarnos las manos frecuentemente, de perdido dos, tres veces por hora, pero estoy de acuerdo contigo María, ojalá y nos dé muchas bendiciones. Patricio Infante, buenos días, quédate en casa, me gustó la canción que pusieron, se llama Volveremos a Juntarnos, efectivamente, falleció un doctor en Monclova, si eso es correcto, en breve voy con eso, Olivia Ramírez, gracias. En Zaragoza y Allende, Héctor Sergio, está cerrado el Issste, el director de Piedras Negras lo cerró y se llevó todos los medicamentos en la ambulancia de Piedras Negras, en cajas y bolsas, afectando a toda la región. Bueno, repito, en Zaragoza y Allende, cerrado el Issste, Héctor, gracias Margarita. Nicolás Contreras, por favor, felicítame a mi nieta Ariana, que hoy es su cumpleaños, cumple cuatro años, la nieta del profesor Nicolás Contreras, con gusto, profe. Ángel Luna, buenos días Héctor, Sergio, bendiciones, es una persona discapacitada y obviamente pide el apoyo de la gente. Gracias Ángel por estar siempre al pendiente de nosotros. En nuestro WhatsApp, uy, hay un sinfín de mensajes, buenos días Sergio, buenos días Sergio Armando, ¿quién es Sergio Armando? Hizo una mezcolanza entre radio y tele, mi nombre es Héctor Sergio y Armando López está en radio, pero buenos días, mi hija fue a Infonavida a preguntar que si les iban a dar privada, dice aquí, no sé, les dijeron que tenía que ir con el delegado del sindicato a sacarla, gracias, es Héctor Sergio, hola Héctor Sergio, buenos días, el municipio en donde tendrá la tolva de desechos, ahorita le preguntamos a Juan Morales de la Tijera, a ver en donde va a estar la tolva hoy, hola buenos días, se deberían de suspender todos los anuncios de la política, eso es correcto, ya estamos hasta acá, ¿verdad? Es cierto. Otra persona, buenos días Héctor Sergio, molestando, tengo 59 años, ¿sabe qué horarios tienen en las oficinas de Infonavida? A partir de las 9, puede acudir usted, gracias a usted. Hola Héctor Sergio, buenos días, está abierto para ir a apagar la luz, después de las 9 de la mañana, acuérdese que son horarios de oficina, muchas gracias por sus mensajes 723. Vamos con el reporte del COVID aquí en Coahuila, ¿va? Muy bien, el día de ayer el gobernador del estado dio a conocer precisamente en su reporte del plan estatal de prevención que se confirmaron 3 nuevos casos de COVID-19 en el municipio de Monclova, de ellos 2 son mujeres 56 y 34 y un varón de 58 años, todos con aislamiento domiciliario. Ayer se registraban en total 56 casos en Coahuila que son distribuidos de la siguiente manera, fíjese bien, son 36 en Monclova, para que no le anden contando, son 36 en Monclova, 8 casos en Torreón y 12 casos en Saltillo. Ahora, los 12 casos en Saltillo hay que destacar que de esos 12 casos, 2 es un niño y una niña, esa es la información que se tiene hasta estos momentos por la fuente oficial en la actualización de su reporte. Afortunadamente, para la dama que me pregunta, no viene Piedras Negras, ni tampoco viene Nueva Rosita, Coahuila, ¿eh? Para que no se vaya usted con rumores, si existe un caso así, la autoridad se va a encargar de decirnos. Ahora, allá en Monclova, Coahuila, el día de ayer murió un doctor de COVID-19, el día de ayer Monclova alcanzó su punto más alto de personas contagiadas por coronavirus desde que se conoció el primer caso. Hay 14 casos en Monclova, se sumaron en un solo día, dejando al momento 36 personas contagiadas. La ciudad se convirtió en una nota nacional. ¿Y sabe usted por qué? Porque quien se encarga de cuidarnos, quien se encarga de estar al pendiente de nosotros, como son nuestros queridos ángeles doctores, pues uno de ellos falleció. Y le digo ángeles doctores, porque están trabajando con las uñas, están trabajando de verdad unas jornadas larguísimas, que mientras usted lleva a su familia, ellos no pueden ver a sus familiares. Pues ayer lamentablemente un doctor, el médico urgenciólogo Walberto Reyes, murió en el Hospital General de Zona Número 7, tras ocho días de luchar por su vida, ocho días, ocho días y murió el doctor. De los 14 nuevos casos confirmados son hombres, ocho y seis son mujeres. Lamentablemente el día de ayer murió el doctor Walberto en Monclova, Coahuila. Ahora, en Eagle Pass, aquí por la cercanía, ayer también se dieron tres casos positivos del COVID en Eagle Pass. Ayer se informaba en rueda de prensa que lamentablemente a la fecha se han registrado 75 personas con examen, por lo que todos son considerados sospechosos para contagio. Afortunadamente de 75, 40 dieron negativos. No sé, falta conocer el resto, el próximo, pues ya van a dar los resultados próximamente. Pero se dio a conocer lamentablemente un tercer caso de COVID-19. Y le digo que el COVID le está pegando más a los doctores, porque el día de ayer nuestro compañero Eleazar Ibarra nos dio a conocer de este caso. Pero vamos con Luis Cifuentes, quien es precisamente el mayor de la ciudad, quien habla de los casos positivos. Venimos con noticias que no queríamos de veras tener, pero lo que resultó hoy, tenemos, nos han dado dos casos más positivos. So, en total, tenemos tres casos positivos en nuestra comunidad. Hasta las 5 de la tarde, han sido 75 exámenes que se han dado para ver si tienen el coronavirus. 40 han salido negativos. Estamos pendiente 27 todavía. Estos son los números que nos han reportado desde las 5 de la tarde hoy. 75 que han tomado el examen, 40 negativo, 27 todavía pendiente y tres positivos. Y lo que nos preocupa más es que un doctor local es uno de los que contractó este virus. Y sabemos que él tenía contacto con pacientes. Y es por eso que ahora estamos declarando, manténganse en casa, stay at home. Si no es necesario salir, no salgan. La orden que pasamos el domingo sigue, que están cerradas las oficinas de la ciudad, los parques siguen cerrados, el toque de queda para los menores de edad. Bueno, son tres casos positivos ahora. Lo lamentable es que el COVID le está pegando precisamente en donde nos estamos atendiendo, en los hospitales, en nuestros doctores, en nuestras doctoras, en nuestros enfermeros y enfermeras. Eagle Pass no es la excepción. Un reconocido pediatra de Eagle Pass resultó positivo de COVID-19. Una segunda persona en esta ciudad ha sido confirmada con síntomas del coronavirus y por tratarse de un médico pediatra, las autoridades de salud del estado y locales mantendrán un control estricto no solo con él, sino con los pacientes y personas con quienes haya tenido contacto en los últimos 14 días. Lo anterior fue anunciado por el mayor Luis Cifuente durante una conferencia llevada a cabo al mediodía del martes en las instalaciones de City Hall, donde junto al juez David Saucedo señaló que el mismo doctor hizo del conocimiento al subjefe de bomberos Rudy Cardona sobre las condiciones en las que se encuentra respecto al contagio. Ante ello, el alcalde dijo que el pediatra se encuentra en buenas condiciones de salud, pero ha sido advertido que debe mantenerse en cuarentena para conocer su evolución. De hecho, el mismo publicó la información en su cuenta de Facebook para que las personas que le conocen y lo hayan contactado de una u otra forma tengan las prevenciones apropiadas. Cifuentes añadió que la autoridad de salud local y estatal mantendrán una vez que tengan identificadas a las personas relacionadas con el médico, un monitoreo diario y si alguna presenta síntomas sospechosos, entonces se le indicará lo que debe hacer. Por lo pronto se les pedirá se queden en sus domicilios. El pediatra, el doctor Olaya, habló al centro de emergencia de operación aquí en la ciudad, habló con el jefe Cardona y le avisó que le habían comunicado que resultó positivo por el coronavirus. El ya lo puso en su cuenta de Facebook, Elite Pediatrics. Él está en buenas condiciones, no tiene síntomas, pero sí queremos que todos sepan que no no más él va a estar contactando a todos los pacientes de él, también el Departamento de Salud del Estado va a estar comunicándose con todos los pacientes que ha tenido contacto sobre los últimos 14, 15 días. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. El gobierno federal de Estados Unidos estima que se tengan aproximadamente 240 mil muertes de este virus en los Estados Unidos. Estados Unidos es el país con mayor caso de coronavirus en el mundo y lamentablemente la cifra se incrementa. Fíjese, en Estados Unidos han muerto aproximadamente 3,415 personas. Se tienen 3,309 casos de muerte en China, 800 mil contagiados en todo el mundo. Ahí está usted viendo la cifra, 876 mil ya subió la cifra. Son 45,583 muertes por el COVID-19 en 206 territorios. Hace un par de semanas esa cifra de territorios era de dos cifras, de 20, 30 territorios, 40 territorios. Hace un par de semanas ya tenemos 206 territorios. 187 mil 542 personas se han recuperado, eso es bueno, pero han muerto lamentablemente 43 mil 583 y hay un total de 876 mil 727 casos positivos de coronavirus. En Coahuila, en Coahuila sí tenemos casos y en Coahuila también hay que cuidarnos. 732, hago una pausa, no se vaya. El tema de la ansiedad en casa, el 911 es vital en estos momentos si usted padece de ansiedad o tiene un familiar con ansiedad. Voy a regresar con una entrevista muy interesante, no se vaya. Ya volvemos. En CUTEM Farmacia Dermatológica encontrarás todos los tratamientos, medicamentos y productos dermatológicos para el cuidado de la piel, pelo y uñas a los mejores precios. No encuentras lo que te recetó tu dermatólogo o cirujano plástico. Nosotros lo tenemos o si no te lo conseguimos. Nuestras asesoras dermatológicas te ayudarán a resolver todas tus dudas. República, restaurante bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte, pasión que te mueve. Aplican restricciones. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Ella sí me quiere. Ella sí me llena. Con litros exactos, mi amor. De gasco. Es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas gasco. Quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde. Y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es gasco. Es momento de prevenir accidentes en casa. Ante el riesgo de propagación del coronavirus y ahora que los niños están en el hogar. Super Estelar te dan las siguientes recomendaciones. Nunca dejes al niño solo. Deja fuera de su alcance cerillos, encendedores, medicamentos, productos de limpieza y no permitas que jueguen cerca de la estufa. En casa debemos asegurar conexiones eléctricas para evitar tragedias y evitar tener juguetas y contenedores de agua sin protección. No salgas a la calle. Quédate en casa. Cuídate y cuida a tus hijos. 25 minutos y serán las 8 de la mañana. Buenos días. Qué bueno que me acompañe en casa. Póngase hacer algo, pero haga algo positivo. Ocupe su mente, por favor. Haga algo positivo. Lea libros. Platique con sus hijos. Ya los conoció a sus hijos. Ya conoció a su señora. Porque hay un meme que decía, oye, estuve platicando con una señora que dice que es mi esposa. Pues sí, es que siempre andamos en la rutina y no nos damos tiempo de sentarnos con la familia a platicar. Y eso es grave, ¿no? Eso es grave. Hay una persona que nos escribe y nos dice, Héctor Sergio, buenos días. Todas las recomendaciones que ustedes dan están muy bien. Pero ¿por qué no tienen centros de inspección en las entradas a México? Hay mucha gente que entra. Estoy de acuerdo con usted. Yo no sé qué ha pasado con la Autoridad Federal en los... No que cierren los puentes internacionales. Eso no se puede hacer. Hay un factor comercial importante. Pero sí que hay un filtro. Tú vas a Eagle Pass y hay dos filtros en el puente. Tú vienes y digo, pasa piedras. Nadie. Nadie. Buenos días, Héctor. Aquí en Piedras Negras, ¿cuántos casos tenemos de coronavirus? Ninguno. Ningún caso. Y así queremos que se quede. Por eso hay que lavarnos las manos constantemente. Hola, Héctor Sergio. ¿Nos puedes informar el precio del huevo? ¡Ay! El precio del huevo. ¡Ah, Ramírez! ¿A cuánto está la tapa de huevo? 90 pesos, dice Ramírez. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. 90 pesos. Gracias, Ramírez. El que sabe, sabe. ¿Verdad? Muy bien. 737. Le agradezco mucho a Sonia Sarkis que tome la llamada de Red 12, los hechos a detalle. El 911 en línea de vida. Sonia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien, Héctor Sergio. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto siempre estar en tu programa. Muchas gracias, Sonia. Y nos enteramos y nos dio mucho gusto ver algunas publicaciones del tema de línea de vida que está apoyando precisamente a las personas que están padeciendo de ansiedad ante, pues, este aislamiento que se tiene, Sonia. ¿Es correcto? ¿Podemos marcar al 911 y decir, ¿sabes qué me siento de esta manera? Claro que sí. Bueno, muchas veces la línea, obviamente su principal objetivo es para la prevención del suicidio, pero dentro de esta problemática vienen muchísimos síntomas o muchísimos trastornos. Entonces, este tipo de situaciones, ¿verdad? Pudieran desencadenar también estas consecuencias. Entonces, muy independientemente de que la línea sea para ese uso, es una línea que está dispuesta a ayudar, ¿verdad? Es una estrategia, es un programa que es de la sociedad. Entonces, nosotros no nos podemos quedar con las manos cruzadas. Y estamos 100% dispuestos, ¿verdad? Tanto en nuestra región, aquí en Piedraneras, como estoy segura que en Saltillo, en Monclova, que ahorita hay casos, desgraciadamente, que también existe la línea, para nosotros y poderles dar este tipo de atención, esta ayuda desde nuestra casa. Entonces, no duren. No deben enmarcar al 911, ponerse en contacto con los operadores del T4. De hecho, yo en mis redes personales, digo, a lo mejor no tengo a todos los alipantes de Piedras Negras o a la región que a mí me corresponde, pero pueden mandar inbox al Facebook de la línea o inclusive a mis redes y ya ahí también yo pongo una nota donde dice que si ustedes me dejan su número de celular, yo estoy dispuesta a marcarles yo de la línea a ustedes, porque luego empiezan, pues, con comentarios negativos de que nunca contestan en el 911. Y pues realmente nosotros también nos encargamos de verificar, ¿verdad? Ellos siempre han estado en la mejor disposición, el coordinador del T4, pero pues obviamente sabemos que es una situación que está a lo mejor un poquito saturada por lo que está pasando, pero buscamos la manera de poder ayudar a la sociedad. Muy bien. Entonces, el 911 no es exclusivo de las personas que tienden o que tienen alguna sensación de suicidio, ¿no? También se puede llevar en ese tema de la ansiedad. Ahora, solamente marco 911 y hay una persona a las 24 horas, Sonia, o hay algún horario. No, lo que sucede aquí, ¿verdad? Si hay una... Obviamente nosotros como colaboradores tenemos un horario, ¿verdad? Pero siempre hay alguien de guardia. La línea está a las 24 horas del día, los 365 días del año. Si nuestros horarios solamente están distribuidos, pero ustedes pueden marcar por lo que... Si ustedes simplemente tienen ganas de platicar con alguien de situaciones personales, ¿verdad? Que les esté pasando, de alguna orientación emocional, nosotros podemos apoyarles. Si la línea tiene el objetivo, obviamente, de prevenir, ¿y cómo vamos a prevenir esta situación del suicidio? Pues obviamente platicando con las personas y obviamente hay niveles de esta problemática. Entonces, si el nivel número o el nivel menos preocupante es el que la persona se desahogue, nada más, pues lo vamos a hacer. Entonces, no duden. Estamos pasando, pues obviamente, por una crisis a nivel mundial. Pero vamos a salir de esto, estoy segura. Y nosotros estamos aquí para apoyarlos, estamos en la mejor disposición. Les digo, también, de alguna u otra manera, déjenos ayudarlos, porque a veces siento que si es un poco cerrado poder abrir esa puerta. Y que sigan con el concepto de que esto es totalmente a puerta cerrada, ¿verdad? No vamos a ventilar nada de lo que nos digan. Eso es importante. Es totalmente profesional. Sonia, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y que pongas a la disposición de los nigropetenses el 911. Obviamente hay, a veces, como bien lo dices, necesidad de que alguien nos atienda, que nos escuche y que con eso nos damos por bien servidos. Y el 911 puede servir también para eso. Sonia, muchas gracias por tomar la llamada. No, 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 muchísimas gracias a ustedes y recuerden, ¿verdad?, que esta problemática también, para que ustedes bajen su nivel de ansiedad, es necesario hablarlo, aceptarlo, no hay que negarlos a lo que está sucediendo. Entonces, estamos aquí para ustedes y, pues, muchísimas gracias, Héctor, por siempre darnos un espacio y por dejarnos difundir esta estrategia. No, hombre, gracias a ustedes por estar siempre ahí, cuando se necesita. Gracias, Sonia. Gracias, nos vemos. Buenos días. Dieciocho minutos y serán las ocho de la mañana. Pues ahí está la línea 911. Vamos ahora a las calles de Piedras Negras. Se encuentra Salvador González puesto con la información. Mi querido Chava, ¿cómo estás? Ya sabes, te escucho y también te veo. Te saludo con mucho gusto en esta mañana, mi estimadísimo Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Muy buenos días a la gente que ya nos ve a través de Red 12, los hechos a detalle. La gente que está ahora de la mañana se informa con nosotros, nos comparte alguna denuncia de lo que pasa acá en las colonias de Piedras Negras. Bueno, se comparte con esta mañana, nos encontramos sobre la calle Cumbres de los Alpes, cruce con calle Cumbres de Aconcagua, a la altura de la escuela primaria de Riberto Salas Flores. En este sector de la colonia Las Cumbres. Y en la denuncia que nos hacen, bueno, ya el día de ayer vamos a conocer que la autoridad correspondiente, a través del cuerpo multisciplinario y de los gestores municipales, estaban sancionando a aquellos traileros que dejaban el tractocamión o la plataforma en la vía pública, sobre todo en vulvares. Pero, bueno, la pregunta es, y esto nos lo mandan desde la colonia Las Cumbres, ¿qué hacer con estos tractocamiones que los traileros se traen a su domicilio, a la colonia, en plena mancha urbana? Que está pasando con ese desorden que provocan precisamente en la vía pública, como este tractocamión que vemos aquí sobre la calle Cumbres de Alpes, cruce con Cumbres de Aconcagua, que también se va a iniciar un tema de sanción para estos traileros que se aventuran a traer sus tractocamiones acá a las colonias. Y que esta parte de que, pues obviamente el tamaño de este tipo de trailers, de este tipo de tractocamiones, pues sin duda que afecta el tema de la vía pública acá en el sector de la colonia Las Cumbres. Nos mandan este mensaje, esta denuncia, con mucho gusto se lo vamos a compartir precisamente al Cuerpo Multicinario de Inspectores Municipales con Jesús Cruz, para que ellos a través de la autoridad, pues se encarguen precisamente de atender este tipo de viejas por parte de vecinos de las colonias, en este caso de la colonia Las Cumbres. No hombre, pues imagínate Salvador, a veces no tienes espacio ni para tu carro, y luego se paran este tipo de transporte, pues menos, ¿verdad? Da el ruidazo y luego hay quien se pone a lavarlos, en fin. No, bueno, aquí hay que apretar las tuercas con nuestros buenos amigos y que respeten los espacios, independientemente de la marca para la que trabajen, o la persona para la que trabajen, pues hay que respetar, y este tema, pues no se puede, ¿no? Esto no se vale en las colonias de Piedras Negras. Muchas gracias, Chava. Muy buenos días. Buenos días, señorón, 745. Sin más, nos acaba de enviar un boletín informativo que pongo a su disposición. Sí, hombre, con este calorcito y con el COVID, bueno, pues así es esto, ¿eh? Habrá que ponerlos las pilas y habrá que sacar los tambos, a lavarlos y hay que guardar agua. Ojo, aquí tengo el boletín informativo de CIMAS. Como un paso importante para el futuro de los servicios hídricos de la ciudad, CIMAS realizará la interconexión de la nueva planta potabilizadora número 3 a la red de agua potable. Este procedimiento nos acerca a tener dicha planta en operación para el servicio de la población. Esto implicará, obviamente, que haya un corte en el servicio de agua potable a las 9 de la noche del viernes 3 de abril. Así que ya sabe, 9 de la noche del viernes se va el agua. 9 de la noche del viernes hasta las 7 de la mañana del sábado. Qué bueno que no voy a venir a trabajar el sábado. Yo no sé cómo le van a hacer los que van a venir a trabajar el sábado, pero el viernes a las 9 de la noche y hasta el sábado 7 de la mañana no habrá agua en los siguientes domicilios. Lázaro Cárdenas, Ampliación Lázaro Cárdenas, Argentinas, El Edén, La Hacienda, Hacienda de Luna, Tierra y Esperanza, Valle del Norte, Ampliación Río Bravo, División del Norte, Guadalupe, Campo Verde, San Pedro, San José, Country House, Las Fuentes, Nísperos, Roma, ya nos tocó sin baño, La González, Daniel, vienes a trabajar el sábado para que vayas guardando agua, ¿eh? No los quiero que sean todos apestosos. El Noval, no, y son varios, no, son varios los hijos, bueno, ya no digo nada. El Noval, La Esperanza, Santa María, Mundo Nuevo, Francisco y Madero, Zaragoza, Centro, Burócratas, Harold Pape, Buenavista Norte, Buenavista Sur, Infonavit, Real del Norte, pues sí, pero no vengo a trabajar el sábado, no pasa nada. Villa de Herrera, La Toscana, La Bravo, Croc, Sectores 1 y 2, Americana, Buenos Aires y Francisco Villa. ¡Ey, pero todavía no acabo! Ramón Bravo, Ampliación Ramón Bravo, Morelos, Siete Casas, Malvinas, Maravillas, Doña Irma, Privada Blanca, Fraccionamiento del Antonio, Suter, Montes 2, Valle Oriente, Juárez, Buenavista Norte, Sonia, Sonia, no vas a, tienes que bañarte, a ver cómo le haces, Buenavista Sur, Hidalgo, Vista Hermosa, Los de la Superestelar, a ver cómo le hacen, eh, Buenavista Hermosa, Infonavit, Las Torres, San Luis, Loma Bonita, Privada, Loma Bonita, Central, Hacienda Escondida, Presidentes 1, 2, 3 y 4, Expresidentes, La Nueva Americana, de por sí no hay presión y le van a cortar el agua, qué bárbaro, Magisterio y el Issste, no bueno, ahí están las colonias de Piedras Negras, eh, no, la mitad de la ciudad, casi, casi, sin agua. ¿Tú dónde vives, Ramírez? Real del Norte, ¿verdad, también? Privada Real del Norte, muy bien, perfectamente, privada porque no hay pavimento, no tiene luz ni cable, muy bien. Es el viernes a las 9 de la noche, viernes a las 9 de la noche para amanecer el sábado. Pausa comercial, ya regreso. Pausa comercial, ya regreso, ya regreso. Pausa comercial, ya regreso. Para estar siempre bien informado De todo el acontecer local, nacional e internacional Solo, Periódico Zócalo Información objetiva, veraz y oportuna El periodismo profesional del Estado de Coahuila Desde muy temprana hora Disfruta de cada una de sus secciones Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales Región Carbonífera y el Sur de Texas Suscríbete ya al 78211-32 O encuéntralo en tu punto de venta más cercano Porque en Coahuila no se lee el periódico En Coahuila se lee el Zócalo En un memorial está la esperanza de que algún día volverán Es un símbolo de que lo seguimos buscando Y también es un recordatorio para que no se repita La sociedad no está completa porque ellos no están Una persona desaparecida nos hace falta a todos Cuida y respeta los memoriales Pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta Si sabes algo llama al 089 Nos haces falta, tu llamada es anónima Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso Nuestra consulta inicial es gratuita No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza Estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas Ventas, GM Parts y seminuevos certificados Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil Chevrolet Río Grande Sabemos que el tiempo es muy importante Es por ello que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos simples de la vida son especiales Y que un detalle siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti Para el espíritu aventurero que llevas dentro Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia distinta en el hospedaje Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19 Pero con agua y jabón, alejas al coronavirus Yo, su sana distancia, te diré cómo hacerlo Moja tus manos, aplica suficiente jabón Frota las palmas y luego los dorsos Talla los dedos entrelazados, pulgares y nudillos Enjuaga bien con agua y sécate muy bien Todo debe durar al menos 20 segundos El lavado de manos es nuestro mejor aliado Y no olvides, quédate en casa Gobierno Municipal de Piedras Negras Chevrolet de Río Grande presenta 7.52 de la mañana Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Red 12 Los Hechos a Detalle Vámonos de lleno a la información deportiva Vaya nota que en la cual encabeza la portada principal De Periódico Zócalo el día de hoy En donde la Juventus podría vender a CR7 A Cristiano Ronaldo Oye Ernesto, pero pues si lo anunciaron con Bombos y Maracos ¡Gracias por ver el video! 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 Somos varios Quédate en casa señor, mejor Ahí te hago una videollamada y te mando el pedazo de pastel Por supuesto No, 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 no quieres pedacito No, 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 todo bien, todo bien O quieres un pedazote No, 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 nada, nada Bueno, yo te iba a dar pastel Yo te iba a dar pastel, pero si no quieres Todo está bien Así las cosas, felicidades mi amor, que te la pases de lo mejor Chiparrita, y bueno, pues todas tus familias Estaremos festejándote al máximo Y la quinceañera, bueno, pues un poquito más adelante Ya cuando pase toda la contingencia de salud Cuando son exactamente las 8 de la mañana Con un minuto, le agradezco el favor Su atención, vámonos a una pausa comercial Pero no me le cambia, al regresar de la misma Naim Luján, Cintia Viana y Héctor Sergio Barbosa Ruiz Tiene mayor información importante para usted Por su atención, muchas gracias Que tenga una excelente mañana Y sabe que, ya lo sabe usted Muy buenos días Chevrolet Río Grande presentó Coahuila te da seguridad Cuídate del coronavirus Si presenta síntomas como Fiebre, tos y estornudos Dolor de cabeza O dificultad para respirar Acuda al médico No te automediques Y cuida tu salud Ante la emergencia del coronavirus Estamos listos para actuar En salud, Coahuila te da seguridad Fuerte, Coahuila es Fuerte, Coahuila es Winstar Gasolineras La mejor experiencia en cada carga En comunidad infantil y preescolar Vizcaya Tus hijos serán atendidos y amados como en casa Desarrollaremos al máximo Las habilidades potenciales de tu pequeño Bajo el método pedagógico Montessori Desempeñando actividades en instalaciones especiales Con ambientes que fomenten el movimiento Creatividad y otras cualidades importantes Paseo de las Pinajas número 2000 Llama e infórmate 117-4692 100% de descuento en la inscripción Pagando tu primera mensualidad de agosto Válido hasta el 31 de marzo Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa Hermanos, hijos, padres, madres, amigos Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición Marca al 089 Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas Nos haces falta, tu llamada es anónima Con todos los recuerdos en tu corazón Sintoniza X, H, I, K En el 96.7 de frecuencia modulada Jamás, jamás He dejado de ser a tu y yo Dije quién, quién sería Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable Porque escuchar es volver a vivir Del Grupo Radio Zócalo 17 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras Y comenzamos el mes de abril con cielos mayormente nublados Y las probabilidades de lluvia durante este fin de semana Para esta tarde se espera que el termómetro aumente alrededor de 28 centígrados Como bien mencionamos, cielo mayormente nublado Y durante esta noche el termómetro descenderá Hasta marcar una temperatura mínima cálida alrededor de 18 centígrados Durante este jueves la temperatura máxima se mantiene en los 28 centígrados La mínima alrededor de 20 Y como le comentaba hace un momento Durante este viernes, sábado y domingo Se presentarán probabilidades de lluvia Desde un 50% hasta 70% Acompañado de posibles tormentas eléctricas Las temperaturas máximas se mantienen de 25 a 27 centígrados La mínima es alrededor de 19 a 20 centígrados No se esperan muchos cambios bruscos durante estos próximos días Esto debido al frente frío que ingresó a la ciudad de Piedras Negras Esta es la información del pronóstico del tiempo Pero antes de despedirme Pasemos a cuadro las fotografías que nos mandaron A través del centro de mensajes de Super Channel 12 Muchísimas gracias a cada una de las personas que se toma la molestia De pararse un momento y tomarle la fotografía El bello amanecer a esta nuestra ciudad Gracias por su preferencia y sobre todo le seguimos haciendo la invitación Para que lo continúe mandando las fotografías Y podamos gozar de este bello amanecer Esta es la información del pronóstico del tiempo Le deseo que pase un excelente día y no se mueva Regresamos con mucha más información El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es un patrocinio de Winstar Gasolineras Winstar nos dice los cruces internacionales el día de hoy El puente internacional número uno no presenta fila alguna Nada de fila por el puente internacional número uno Solamente un coche que va a ir transitando pero nada más Puente uno, nada de fila Yo no sé que van, ya les dije Si están en el país número uno de casos contagios ¿Para qué carambas van? Pero bueno, cada quien Si usted va a echar gasolina lo van a regresar Si usted va a comprar mandado lo van a regresar Así que mejor quédese acá en casa, hombre Bueno, ese es el puente uno Puente internacional número dos Ese puente que nunca cierra Mire, ahí están los filtros, ¿ve? Como ellos sí tienen filtros en los cruces internacionales Y nosotros, ¿cómo estamos, verdad? Bien, aquí sentados viéndolos llegar a Estados Unidos Bueno, el puente dos No hay fila alguna para ir a los United States Gracias, Winstar Por el gentil patrocinio de los cruces internacionales El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es un patrocinio de Winstar Gasolineras Ocho de la mañana con siete minutos Diecisiete grados la temperatura Muy buen miércoles, amigos de Red 12 Ayer le dijimos adiós a marzo Hoy comenzamos abril Y por ello, para empezar de muy buen grado este mes Te traemos treinta curiosidades que debes de conocer Para que tengas un tema de conversación Aprovechando ahorita que estás en casa Y que tienes más contacto con la familia Treinta datos interesantes Ya que abril tiene treinta días Vamos a ver Empezamos con un dato interesante Sobre el RMS Titanic Que por cierto, no se pierdan La cápsula de Conozca Más el próximo catorce de abril Porque vamos a hablar sobre este popular barco Bueno, construir este popular barco Costó siete punto cinco millones de dólares Equivalentes a unos ciento cincuenta millones actuales A James Cameron, el director de la famosa película De mil novecientos noventa y siete Le costó doscientos a hacer la película Es decir, la película salió más cara Que el barco original La flor más grande del mundo Siguiente dato curioso La flor más grande del mundo Es la Raflesia Arnoldi Vive en Indonesia Y sus pétalos tienen hasta medio metro de longitud Puede superar los diez kilogramos de peso Dato número tres El caballo blanco del apóstol Santiago No lo era tanto como aparece ser En el techo de la Catedral de Santiago De la Compostela Y en Galicia Pues dicen que se ve el apóstol en una pintura Montando un ejemplar de piel castaña Con manchas pardas Así que podríamos decir que el caballo No es como lo pintan Cuarto dato curioso Las vacas de acuerdo con un estudio Del Instituto de Investigaciones Medioambientales de Gales Pueden producir entre noventa y cien litros de metano anuales Lo cual supone el veinticinco por ciento De las emisiones totales de este gas Así como le escucha Ese rip eye y ese cortecito que usted se come Es responsable de generar El veinticinco por ciento De los gases de efecto invernadero de todo el planeta La guerra más corta de la historia Siguiente Dato curioso Duró solamente cuarenta y cinco minutos Y la disputaron Inglaterra y Zanzibar En mil ochocientos noventa y seis Por obvias razones Ganaron los británicos Dato número seis El planeta Saturno Tiene una densidad tan baja Que es el único en el sistema solar Cuya densidad es inferior a la del agua Es decir Si hubiera un océano lo suficientemente grande Para intentar sumergirlo Este planeta flotaría Un dato astronómico bastante interesante Hablando de astronomía Nuestro dato número siete Nos lleva a nuestro hogar La Vía Láctea Y es que nuestra galaxia Está hecha en parte de alcohol Ya que los astrónomos han descubierto En su interior Una gigantesca nube de metanol De cuatrocientos mil millones de kilómetros Pues ahí algunos estarán muy emocionados Ojalá llegue a la tecnología Para llegar allá En los próximos años Octavo dato curioso El primer desnudo de la historia del cine Fue el de la actriz Audrey Monson En la película Inspiración Hace nada más y nada menos Que ciento cuatro años Novedo dato curioso De este ranking Que los gatos tienen siete vidas Es un mito procedente Del antiguo Egipto Donde creían Que tras siete reencarnaciones Los felinos Se encarnaban En un ser humano Dato número diez La mayor goleada En un partido internacional De fútbol Se produjo en abril de 2011 En el encuentro Australia contra Tonga Los australianos Les metieron nada más Y nada menos Que veintidós golecitos Nada más Nada más A los pobres habitantes De Tonga Existen unas formaciones Conocidas como jets gigantes Que son un extraño Tipo de rayo Pero que en lugar de salir De las nubes Hacia abajo Son lanzados de abajo Hacia arriba Son descargas eléctricas Que salen disparadas Desde el núcleo De la tormenta A la estratosfera Dato número doce El pelo de la nuca De Homero Simpson Y su oreja Formaban originalmente Dos letras La M y la G Iniciales Del nombre de su creador El dibujante Matt Groening Dato número trece El célebre avión Del varón rojo Manfred von Richthofen Richthofen El célebre piloto alemán De la primera guerra mundial Curiosamente Sobrevivió al conflicto bélico Pero se quemó En mil novecientos noventa y dos Durante un incendio En el pabellón De la exposición de Sevilla Donde este Se exhibía Siguiente Dato curioso El imperio británico Ha sido el más grande En extensión geográfica En la historia de la humanidad Alcanzó Nada más y nada menos Que treinta y tres Punto siete millones De kilómetros cuadrados Es decir Quince veces la extensión De la república Mexicana Para que usted Se dé una idea Décimo quinto Dato curioso El krill Que es el alimento De las ballenas Ocupa tan solo En el océano antártico Una biomasa aproximada De quinientos millones De toneladas Por ello Se dice Que puede ser La especie Basa abundante De todo el planeta Este dato Que les voy a presentar Les va a gustar A nuestros amigos De los United States Y es que George Washington Padre de la patria Estadounidense Tenía una dentadura Postiza fabricada Con marfil De hipopótamo Y una mezcla De dientes Humanos Y vacunos Nada mal Dato curioso Número 17 Al acercar Una caracola Marina Al oído Que no lo ha hecho Cuando va a la playa El murmullo Que escuchamos No es el canto Del mar Realmente La ciencia Lo que nos dice Es que se trata Del ruido blanco Es decir Es el sonido ambiente Que no podemos oír Normalmente Por estar compuesto De ondas sonoras De baja intensidad Dato curioso Número 18 Los pulpos Son bípedos Tal y como Demostró Bípedos No que son alcohólicos No son dipsomaniacos No se confundan Es decir No son doblemente borrachos Quiere decir Que utilizan Solamente dos patas Para caminar Tal y como lo demostró Una investigación conjunta Realizada en 2008 Por 28 laboratorios Marinos europeos Aunque tienen Ocho tentáculos Utilizan dos Para moverse Realmente El resto lo utilizan Para atrapar Su comida Este dato curioso A los amantes De la literatura Les va a encantar Se cree que existen Varios Quijotes apócrifos Es decir Varios libros Con el personaje De Don Quijote de la Mancha No escritos Por el maestro Miguel de Cervantes Saavedra El más famoso Se publicó En 1614 Y se titula Segundo tomo Del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Que contiene Su tercera salida Y es la quinta parte De sus aventuras No obstante Es apócrifo Porque como ya lo acabo De decir No lo escribió El autor original De esta obra maestra De la literatura En español Fue compuesto Fue compuesto Por el licenciado Alonso Fernández De Avellaneda Natural De la villa De Tordesillas Cercana A Portugal Y nos quedamos En el dato número 20 Mañana continuamos Con el resto En Mongolia País que está situado Al norte De la República Popular China Hay más caballos Que habitantes La cantidad de quinos Es de 6 millones De ejemplares Mientras que ahí Viven solamente 3 millones De personas Vaya noticia Considerando que Mongolia Es la patria de Gengis Khan Uno de los más grandes Conquistadores En la historia De la humanidad Y que forjó Su imperio A base de la utilización De la caballería Pues nos quedamos En el dato número 20 Pero mañana Mañana jueves Continuamos Con los restantes 10 Y como siempre Usted sabe Yo le traigo Un pilón Para que usted Conozca más Son las 8 con 15 De la mañana Hacemos una pausa Y seguimos Esto es Red 12 Los hechos a detalle No le cambie Amigas y amigos Coahuilenses Estamos en el monumento De Francisco I. Madero Un revolucionario Coahuilense Que sentó las bases Del México moderno En el partido De la revolución Coahuilense Luchamos por esos ideales Luchamos junto Con los hombres Y las mujeres Trabajadoras Luchamos por tus problemas Por tus demandas Luchamos Por un Coahuila Próspero E incluyente Partido de la revolución Coahuilense No somos lo mismo Con el aumento De 10 pesos No alcanza Para la leche Del niño Se redujo La generación De empleo 47% Hay personas Que aportaron Toda la vida Para su retiro Y en 3 años Se les acabó Su ahorro El sistema De pensiones Está a punto De colapsar Los padres Se enferman Y los hijos Deben ayudar A sus hermanos Somos primer lugar En abandono Universitario Porque tú lo mereces Trabajemos juntos Para que las cosas Cambien Somos la revolución Democrática Somos PRD Hoy más que nunca Me importa Que mi vecina Esté bien Que tú estés bien Y que en tu casa Estén bien Hoy te saludo Con la mirada Para que mañana Volvamos a abrazarnos Como solo nosotros sabemos Quiero que nos vaya bien Tenemos más en común Que diferencias Hagamos lo que nos toca Ayudémonos Venzamos la adversidad Una vez más Infórmate Y sigue las recomendaciones De las autoridades de salud Para protegernos Contamos todas Contamos todos INE Naciste en enero O febrero Y tu primer apellido Empieza con la letra I Felicidades Porque podrían seleccionarte E integrarte A la jornada electoral Del 7 de junio Como funcionaria O funcionario de casilla En próximas fechas Un capacitador del INE Debidamente identificado Te visitará en tu domicilio Y te invitará a participar Dile que sí El próximo 7 de junio En Coahuila Tenemos algo que decir Participa Instituto Electoral De Coahuila Muchos dicen que el PRI Es el culpable de todo Y en algo tienen razón El PRI es culpable De que tus hijos Tengan educación gratuita También tenemos la culpa De haber creado El seguro social Y somos culpables De que millones de trabajadores Tengan casa propia Así Que la próxima vez Que prendas la luz De tu casa O llegues más rápido A tu destino Échale la culpa al PRI Nos han hecho creer Que aquí solo hay Chairos o fifís Pero en México Vamos más allá Porque todos los días Hay gente poniendo manos A la obra Ganando batallas Siendo la solución Y no el problema Saliendo adelante Levantando la voz Rescatando nuestra humanidad Conservando nuestras voces Ni Chairos ni fifís Somos mexicanos El color de México Es la suma de nuestras luchas Movimiento Ciudadano ¡Gracias! 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 Dos recordatorios que le tengo a usted El viernes a las 9 de la noche Hay un corte de agua Casi casi en todo Piedras Negras Y va a regresar hasta el sábado A las 7 de la mañana Para que se prepare usted Estamos a miércoles Tiene todo el día de hoy Tiene todo el jueves Y tiene casi todo el día del viernes Para guardar agua Porque los nigropetenses Somos tan despistados Que el viernes A las 9 con 5 de la noche Habrá el que diga ¿Por qué no hay agua en Piedras Negras? ¿Por qué no avisaron con tiempo? Miércoles Miércoles 1 de abril 8.20 en la mañana Querido amigo Querida amiga El viernes a las 9 de la noche Corte de agua En casi la mitad de la ciudad O más de la mitad Así que por favor Acuérdense de guardar Hoy lave el bote Hoy lave las tinas O vaya y compre un bote Y guarde agua el viernes ¿Va? Ese es uno El otro recordatorio El próximo 5 de abril Ya nos vamos a homologar En el horario Ya hay que adelantar el reloj Nosotros no La gente que vive al interior Tendrán que adelantar Su reloj Y ahora si todos Como buenos amigos Como la buena vecindad del Chavo Tendremos la misma hora ¿Va? Son dos recordatores El agua Se va el viernes a las 9 Y el domingo Al amanecer Hay que adelantar el reloj Los que viven en el centro Sabinas Monclova Torreón Saltillo Todos ellos ¿Va? 8.21 Bueno En la mañana Tengo a Raúl Vela En la vía de comunicación Querido producer ¿Sí? Perfectamente Raúl ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenos días Héctor Sergio ¿Cómo estamos? Muchas gracias Muy bien Gracias a Dios Raúl La noche de ayer Vamos a conocer en el noticiero Sobre la suspensión Que aline En los comicios en Coahuila Hidalgo Será el día de hoy Cuando El consejo del INE Lo haga oficial La suspensión de este proceso electoral ¿Cómo les afecta Raúl a ustedes Como partido político? Bueno nosotros Buenos días A todo A todo Nosotros estamos Hemos estado trabajando Hemos estado Preparándonos Poco a poco Con esta contingencia Héctor Sergio Pues nos fueron Disminidiendo ahí Los temas De contacto Con el trabajo Que traíamos ¿No? Aunque el Proceso electoral Empezó oficialmente El primero de enero Pues hay todo un Había Hay todo un calendario Este Que se tenía que seguir Ahorita estábamos En un proceso De Por decirlo así De término De precampaña Interna Se le da La constancia Por parte de nuestro partido A A la diputada Pelancha Para ser nuestra Candidata Y estábamos En espera Obviamente En inicio De este mes De abril Que ya estamos En él Para En la primera En una semana O dos semanas Estar con el registro Correspondiente Precisamente Ante las autoridades Electorales Sin embargo Pues como te comentaba Anteriormente Pues fuimos Obviamente alertados Y recomendados Pues disminuyendo Las acciones Precisamente De De directas Con nuestra gente Con nuestros militantes Fuimos Fuimos reduciéndolas Hasta llegar a un grado En que La semana pasada Semana y media Más o menos ¿Verdad? Ya que nos dijeron Oye espérense ya Este No salgan Este Traten de no hacer reuniones Etcétera Etcétera Todo esto Con el tema Del coronavirus Y obviamente Nosotros Acatando Las recomendaciones De las De las autoridades Sanitarias Precisamente Y tienen razón Ya se especulaba Mucho Del tema Del De que iba a pasar Con las elecciones En el estado Hidalgo Y por supuesto Aquí en Coahuila Y es inminente Pues obviamente Que se vayan a postergar ¿En qué nos afecta? Pues bueno Nosotros llevamos Un ritmo Muy interesante Al estilo De nuestro partido Que es De trabajar Siempre Independientemente Haya Un proceso Electoral O no Entonces Vamos a Seguir De hecho Estamos Ya Seguimos Teniendo reuniones Vías virtuales Con Con aplicaciones Que Que dan Temas y posibilidades Para poder tener Videollamadas Con nuestra gente Con el comité directivo Ya lo tenemos así Desde hace Una semana y media Aproximadamente Y eso es lo que vamos A seguir haciendo Acatando obviamente Nosotros Las recomendaciones Primeramente Las autoridades Sanitarias En general Como Como público General Como sociedad Y por supuesto Su partido político De las autoridades Electorales Como bien comentas Creo que hay hoy Una sesión Extraordinaria Con el tema Correspondiente A los estados De Hidalgo Y Coahuila Vamos a esperar Creo que va a ser Medioría No lo sé Para ver Que nos comentan ¿Verdad? Claro Ahora ustedes Como partido político Tú Como dirigente Municipal Del partido Revolucionario Institucional Se han Ocupado Raúl En guardar La sana distancia En hacer estas reuniones Como bien mencionas Este Pues por teléfono Para quienes no tienen Whatsapp O sea ¿Han procurado Las medidas Que nos dice El sector salud Raúl? Definitivamente Como te comentaba Y fue Te lo comentaba Anteriormente Fue poco a poco ¿No? Conforme fue creciendo Este tema Nosotros fuimos Guardando distancia Por supuesto Por la integridad De todos nuestros Intentizantes Y militantes Primero Reuniones normales En territorio Después no más De 10 Después a la siguiente Semana Ya no Puro teléfono Después ya Videollama Etcétera Etcétera Y estamos tratando De lo mínimo Estar En las oficinas Haciendo guardia Etcé Y viendo Estrategias Para poder Seguir Estando en contacto Sobre todo De manera Virtual Claro Pues eso es importante Oye Raúl Ayer Trascendía en redes Sociales El sensible Fallecimiento De uno De los Pues Periodistas De la vieja guardia ¿No? De los de Hueso colorado De verdad Como es El señor Chagoya Lamentablemente Te murió Sí Fíjate Que te lo iba Te iba a pedir La anuencia Precisamente De comentarlo Al último De esta entrevista Sí Ayer nos dan La terrible Noticia De que Don Chagoya José Cruz Chaboya Jefe del clan De toda esa familia Sí Friista Ya de la colonia Mundo Nuevo Este Falleció Él ya había estado Malito Y había estado Yo con él Varias ocasiones Inclusive en el hospital Traían una serie De complicaciones Todo el año pasado Y Y pues bueno Ayer nos dan Esa terrible noticia Como tú lo comentas Un gran Gran personaje Dentro de De nuestro partido Desde los tiempos De De Rito Valdés Sí Sí La vieja guardia ¿No? Sí Vieja guardia Tocumas Falleció Ayer a los 72 años Y tenía Poquito más De 50 años Como militante Del partido Y aún Como te digo Formando Y dirigiendo Todo el clan De la familia Chagoya La cual Por este medio Les mando Un gran abrazo A la señora Francisca A su esposa Y a todos Sus hijos 12 creo Nada más Entonces Imagínate Es una gran familia Brillistas Siempre luchadores Y que siempre Han estado Al pendiente De nuestro partido Un abrazo A todos ellos Raúl Se sabe Bueno En este tema Obviamente De El COVID-19 Pues hay restricciones ¿Verdad? Sí En las funerarias De la localidad ¿Cómo van a ser? ¿No sabes? Sí Bueno Ahí estamos Estamos Precisamente Estaba leyendo Esa nota Hoy Obviamente Dentro de las restricciones Que se dieron Por parte De las autoridades De salubridad Solamente Tienen que estar En los temas De las funerarias Porque pues es concentración De gente Claro Yo creo que va a ser Este Incluidas ya En estos días En todas las funerarias Es importante Y hay que ver Cómo se va a desarrollar Esta Este En este caso Este Este tema Con los Con la familia Chagoya Pero pues independientemente Es en todas las funerarias En todas las funerarias Del estado Y Y de la república ¿No? Perfecto Bueno Pues estaremos Muy pendiente De Las honras fúnebres De El señor Cruz Chagoya Muy muy conocido Y obviamente Pues nuestro abrazo Solidario para toda su familia Y también Para ustedes Los periodistas Que tuvieron el El gusto de conocerle Por muchos muchos años Gracias Raúl Por tomar la llamada Gracias Héctor Sergio Y comentarte Obviamente Que el Partido Revolucional Institucional Aplica La estancia En casa Cuídense mucho Salgan a lo Más urgente Que se pueda Una persona Dos Y el PRI Está con toda la sociedad Del pendiente Gracias Raúl Que tengas buenos días Un abrazo Héctor Sergio Un abrazo Fuerte abrazo Raúl 8.29 En la mañana 17 grados La temperatura Pues efectivamente El día de ayer murió Don José Cruz Chagoya Hay luto en el PRI De la vieja guardia De aquellos de la vieja guardia De aquellos que eran entrones Se manifestaban Y en serio Con las lideresas Bueno Ya sabe usted De quien me refiero Y que lamentablemente También ya se nos adelantaron En el camino Hay luto hoy en el PRI 8.29 A una pausa No se vaya Nosotros ya regresamos ¡Suscríbete! 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 Una persona de fe Es una persona que cree en Dios Y le cree a Dios A pesar de las adversidades O de lo que pueda venir A nuestras vidas La fe Es una decisión No una emoción Cuando Jesucristo Estaba en el mar de Galilea Y la tempestad Amenazaba a sus discípulos Una palabra fue suficiente Para calmar la tempestad Por eso lo más importante En este momento Es poner nuestra confianza En Dios República Restaurante Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterna En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878-115-2914 Ven y vive una experiencia República Los medicamentos A los mejores precios Siempre en farmacias Del pueblo Contamos con consulta médica Y reparto a domicilio gratis Lo que no encuentres Nosotros te lo conseguimos 878-78234-49 Padre de las casas A cuatro cuadras Del antiguo centro de salud Solo en la farmacia verde Farmacias del pueblo En Coahuila Seamos responsables Quedarse en casa Es una de las medidas Más eficaces Para frenar el coronavirus Al respetar la cuarentena Puedes evitar contagios Contribuyes a no saturar El sistema de salud Y proteges a las personas Más vulnerables Si es necesario que salgas Lávate bien las manos Para cualquier emergencia Llama a 911 En salud Coahuila te da seguridad Fuerte Coahuila es Meña Ya más Meña Diablo Teo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El día de ayer, Consulta Mitofsky dio a conocer el resultado de un sondeo que se hizo a nivel nacional. Un sondeo que se hizo del 27 al 29 de marzo. Y este sondeo que hace Mitofsky arroja los siguientes datos. A ver si usted está de acuerdo. A ver qué piensa este sondeo Mitofsky. Este es mi celular, este no. Y espero su comentario. A ver, de acuerdo a la consulta Mitofsky, el 69% de los mexicanos afirmó tener miedo a contagiarse del COVID-19. Fíjese, el 69%. Ahora, aprueba la forma en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manejado la crisis del coronavirus en México. El 54% no acepta la forma en que el presidente López Obrador ha manejado la crisis del COVID-19. El 44% sí lo aprueba. Eso significa, de acuerdo a la consulta Mitofsky, que la mitad del país reprueba al presidente en actuar contra el COVID-19. Más de la mitad de los mexicanos reprueba la estrategia de AMLO contra el COVID-19. Ese es uno de los resultados. Otro de los resultados, el 53% de los mexicanos tiene, pues básicamente, miedo de morir del COVID. El 44% no tiene miedo. Ahí están los resultados. ¿Qué tanto miedo tienes? ¿Qué tanto miedo tienes de morir por el COVID-19? Es que a lo mejor no te has dado cuenta de cómo mueren las personas del COVID-19. A lo mejor no sabes cómo se mueren. Pues nada más se mueren muy tristes porque se mueren solos y ni siquiera te dan un servicio funerario. Simplemente tu cuerpo lo toman y lo incineran. Así. No hay de que voy a despedirme y el último adiós. Nada. Porque puedes contagiar. Para que lo tengas en mente. Así que vale más que te cuides. Porque si no, vas para el pozo y solo. Sin nadie que te despida. Bueno, pues ahí está. O sea, el 53% de los mexicanos señala tener miedo. El 44% dice que no tiene miedo. El mayor miedo a los mexicanos es que la economía se vea afectada. Les pega más que el COVID. Fíjate nomás. Pero bueno. Entonces, la mitad del país reprueba el actuar del presidente López Obrador, de acuerdo a Mitofsky, en cómo ha afrontado el caso del COVID-19. 8.35, voy a las calles de la ciudad de Piedras Negras. Mi querido Salvador González, puesto con la información. Chavita, como te dicen la gente cariñosamente, ¿dónde te encuentras, mi hermano? Te saludo con mucho gusto en este segundo enlace. Mi estimado Héctor Perjo Barbosa Ruiz, desde la colonia Hacienda La Luna, acá sobre la calle Prolongación San Joel, incluso que es un calle Fructuoso García. La principal que da Fructuoso García, los vecinos de este sector, nos comparten este problema. Atención, y esto con la intención de que a través del Departamento de CIMAS, o del Departamento de Obras Públicas, que pueda atender este problema, ya que hace algunas semanas vinieron a abrir calle a este lugar, con la intención de proceder a la reparación de una línea de agua potable. Había una fuga en este lugar, pero ya tiene varias semanas que quedó en estas condiciones. Inclusive, los mismos vecinos nos comparten que ya se han presentado accidentes con algunos automovilistas, sobre todo por las noches, que no alcanzan a ver este tremendo pozo, que son dos a uno aquí, a mediación de calle, y que, obviamente, esta tienda de abarrotes, abarrotes Yaneli, que vemos aquí en la esquina, pues utilizó estas cajas de refrescos para ponerlas en este lugar, y con esta intención evitar que algún automovilista, vuelva a caer en este punto, en este pozo que se encuentra aquí, sobre la calle Fuctuoso García. Y si recaminamos un poquito más adelante, sobre la misma calle Fuctuoso García, a la altura del número 802, también se encuentra otra apertura de calle, otro pozo en este lugar. Vea usted, este es otro de los casos, son dos, que se abrió calle para la detección de alguna fuga, y así quedó en estas condiciones. Los vecinos de aquí del sector nos comparten esta denuncia con la intención de que a través de obras públicas se pueda atender este problema de vialidad que dificulta el libre tránsito para los automovilistas en esta zona de la colonia Hacienda La Luna. Les repito la dirección, es la calle Prolongación San Joel, la que cruza con Fuctuoso García, aquí frente a la tienda de abarrotes Yaneli, es donde se encuentra este problema de vialidad, para que el ayuntamiento le pueda atender a los vecinos del sector este problema de este modo, Barbosa. Pues a tener mucho cuidado al circular por la colonia Hacienda La Luna con estos precarios señalamientos viales de esta caverna que existe en la colonia Hacienda. Es Hacienda La Luna. Gracias, querido Chava, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, 8.38 en la mañana. Leo la columna de Política por Apolítico, cosa que le recomiendo bastante. Hoy Política por Apolítico presente en su columna Colegios Particulares se solidarizan con los papás. Hay mucha gente que tiene a sus hijos en los colegios particulares y que dice, si no van a ir a la escuela, ¿por qué les tengo que estar pagando? Pues ni modo, así es esto, es el ciclo escolar. Hablando del ciclo escolar, voy a platicar con el profesor Aarón Rodríguez de Lara, subdirector de servicios regionales de la SEP, para conocer la calendarización precisamente de los chamacos en la escuela. Profe, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctor. Oye, profe, platícanos, ¿cuál es el calendario escolar? ¿Cuándo regresan ustedes a clases o todavía no se define la fecha del regreso a clases? Mira, anteriormente la indicación muy puntual era la siguiente, regresábamos el día 17, se terminaba las vacaciones, y regresábamos a clases el día 20, el lunes, 20 de abril, pero ya oficialmente nos dan a conocer que se extiende hasta el día 30 de abril en regreso a clases, por la contingencia, esto más que nada por la prevención que existe, y que son estas dos semanas que nos faltan, lo que es un poquito lo más delicado, por eso la importancia de resguardarse en sus casas. Entonces, hasta el 30 de abril sería la fecha probable, profe. Sí, ese es a septiembre, si lo checas, regresamos el día 20. Bueno, son 10 días más, regresamos el día 30, pero vamos a esperar a indicaciones. Acuérdate que Secretaría de Educación depende de las indicaciones muy puntuales, porque es el único órgano que rige esta contingencia, es en este caso el sector salud. Depende de las indicaciones que nos den el sector salud, es como vamos a nosotros a catarlo. Por eso, la indicación es hasta el día 30 de abril. Hasta el 30 de abril. Profe, ¿hay alguna posibilidad de que se pierda el periodo escolar de este año con este tema del COVID, o habrá que esperar? Mira, va a ser un poquito complicado. Hay muchos rumores. Sí. Yo le pediría a los padres también, a los mismos maestros, a los alumnos, que no hagan caso de las redes sociales porque están mal informados. Mira, por eso es muy importante lo que están haciendo la estructura educativa. El tema educación en tu casa, cada nivel de escolar primaria y secundaria recibe indicaciones muy puntuales donde se les da un seguimiento educativo. Por eso hay que recomendarle a los padres de familia que nos ayuden con sus hijos, que nos ayuden a hacer la tarea, a darle seguimiento a todo lo educativo que les están mandando sus maestros ya sea a través de las redes sociales. Entonces, la intención es continuar con el periodo educación en tu casa, que sería la única forma para poder salvar el ciclo escolar. Si nosotros no cumplimos con este periodo educativo en casa, sí vamos a estar en riesgo de que se pierda. Pero esa es la intención y la idea. Por eso la idea es nada más alargar los 10 días para que puedan regresar en mayo y aprovechar algunos días de junio. ¿Qué pasa con los colegios particulares, profe? ¿Ellos también tienen que acatar la línea que dicte la SEP? Mira, a la vez pasada yo me atrevía a comentar que era completamente igual que las escuelas judiciales, pero existe un oficio en el cual se les da la facultad a los colegios para que ellos tomen decisiones propias, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que todos los colegios ya se sumaron a esta contingencia igual que las escuelas judiciales. Es un poquito complicado porque es un tema diferente. Con nosotros no tenemos ningún problema porque nosotros la contingencia, aparte que está reglamentada y por ley, nosotros tenemos que tener que seguir con el sueldo íntegro ante los docentes. En el caso de los colegios particulares, es un poquito diferente. Muy bien. Bueno, pues ahí está el tema sobre el regreso a clases y lo que tendrían que hacer en su momento los colegios particulares. Querido profe, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada de Red 12 para platicar con nosotros brevemente sobre este tema del COVID y el calendario escolar. Gracias, mi profe. Te agradezco, doctor. Saludos, buenos días. 17 y las 9, la temperatura en Piedras Negras, 17 grados centígrados. Pues ahí está, el regreso a clases es hasta el 30 de abril. Oficialmente, 30 de abril. No le hagas caso a los rumores. Me mandan una... Fíjate lo que es la gente, hombre. Me mandan una imagen de una prueba positiva de COVID de una regidora de un partido político. Es falso, hombre. Es falso. Por favor, no anden compartiendo esas cosas porque el que tiene la culpa no es el que la envía, es el que comparte. Entonces, si no lo comparte, no pasa nada. Es como el COVID. Si te quedas en casa, no pasa absolutamente nada. Te lavas las manos, estás en tu casa, no pasa nada. Pero si andas ahí en las calles, pues obviamente corres el riesgo de contener el COVID. Hablando de cosas positivas, te invito a que les marques a nuestros buenos amigos de Cervigas porque Cervigas trabaja y trabaja responsablemente. Teléfono 20618, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 10 de la noche y el domingo de 9 a 3 de la tarde. Cervigas, Río Grande. Te atiende a Cuerpo de Rey. 8, 44, 16 y las 9. Héctor Sergio, soy una persona de 67 años de edad y nunca había visto tantos problemas de caños. Caños, así se le decía antes, ¿verdad? Caños, sí, ¿verdad? Dice, buenos días, Héctor. Y los que no tienen internet, ¿cómo le van a hacer con esas tareas? Efectivamente, estaba también viendo en las redes sociales la página de la Escuela Técnica 5, de la Pedro Ferriz, y los maestros suben las imágenes de lo que tienen que hacer. Bien interesante, muy padre, muy bien. Buenos días, Héctor Sergio. El municipio, ¿en dónde tendrá la tolva? Ay, perdóname, discúlpame. Voy a hacer una pausa y regresando, te digo dónde estará la tolva. No te vayas, ya vuelvo. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Los abogados, los abogados y su trabajo nos dieron 110% de su tiempo, esfuerzo, energía, y si alguien necesita un abogado, son los que. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19, pero con agua y jabón, alejas al coronavirus. Yo, Susana Distancia, te diré cómo hacerlo. Moja tus manos, aplica suficiente jabón, frota las palmas y luego los dorsos, talla los dedos entrelazados, pulgares y nudillos. Enjuaga bien con agua y sécate muy bien. Todo debe durar al menos 20 segundos. El lavado de manos es nuestro mejor aliado. Y no olvides, quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras No puede ser que justo ahorita no haya agua. Muy buenos días, señorita. Estoy sin agua. ¿Cómo? ¿Dónde recibo yo? No, no puede ser. Es imposible, yo siempre pago el tiempo. ¿Mi ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ingeniero? Ya miendo, no me cortes ahorita. Lo que pasa es que ya son dos meses de retraso. Sí, yo sé, estoy enterado que debo un par de facturas, pero ¿cómo le podemos hacer? Dime. Le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua, ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas, se factura y sobre todo lo más importante, se potabiliza el agua. No, es correcto. Ustedes están aquí haciendo su trabajo. Yo no quiero venir a molestarlos. Fue una disculpa, yo me encargaré de mis recibos. Gracias. Hasta luego. Paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido. CIMAS. Estamos trabajando. 17 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras y durante el transcurso del día el termómetro aumenta hasta marcar una temperatura máxima de 28 centígrados. Las condiciones de cielo permanecerán mayormente nublado. Esto durante los próximos días. De igual manera, durante esta noche el termómetro descenderá hasta marcar una temperatura mínima de 18 centígrados. Los vientos soplarán del sureste de entre 15 a 25 kilómetros por hora. Para este jueves, 28 grados la temperatura máxima, la mínima alrededor de 20. Y durante este viernes, sábado y domingo familiar, se presenta la probabilidad de lluvia desde un 50 hasta un 70 por ciento, acompañado de posibles tormentas eléctricas para que lo contemple allá en casita. Las temperaturas máximas varían de 25, 26 a 27 centígrados, mientras que las mínimas continuarán cálidas de 18, 19 a 20 centígrados durante las próximas noches de este fin de semana. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Yo me despido, no sin antes desearle que tenga un excelente miércoles y sobre todo, quédese en casa. 10 minutos para que sean las 9. Acabo de platicar con Juan Morales de la Tijera, que es el titular de Ecología. ¿Qué dijo el señor Juan Morales de la Tijera? Pues me informa que efectivamente por el tema del COVID-19 y para evitar que la gente salga, pues no hay tolva, no hay en esos momentos tolva. Entonces, no anden en la calle, no hay tolva, guárdense el cacharro, ya lo guardó por 15 años, pues no creo que un par de meses más le vaya a afectar, ¿verdad? Entonces, no hay tolva por el tema del COVID-19, es una decisión coherente que hay que respetar. No hay tolva porque no debemos andar en la calle, por eso no hay tolva. Y para la gente que me está viendo, yo dije al inicio del programa que no iba a haber agua el viernes en la noche. Y luego me mandan un par de mensajes que es el sábado. Bueno, pero es que no leen. Ahí va, pon el boletín. No, bueno, es que de verdad, hombre. No leen, profe, ¿en serio? No, no, no leen. Y cuando leen, leen a la brava. O sea, leo lo que quiero ver, nomás. Ahí dice, acércalo, licenciado Bruno, no equivocarme, yo también, ahí ando regañando. 1 de abril, dice en el segundo párrafo, Recomendamos tomar precauciones, pues el proceso implicará, acento en la A, un corte en el servicio de agua potable desde las 9 p.m. del día viernes. ¿De qué día, Cintia Víaña? Viernes. Eduardo Luasa, ¿de qué día? Viernes. ¿Profe Pedro, de qué día? Viernes. Así como en la escuela. Otra vez, a ver, por favor. Por favor, este, recomendamos tomar precauciones, pues el proceso implicará un corte en el servicio de agua potable desde las 9 de la noche del día, viernes. Ahí está, 3 de abril hasta las 7 de la mañana del sábado. Por favor. Sí, sí, se captó. Bueno, y ahí viene toda la comunidad ahí de Piedras Negras, Lázaro Cárdenas, Ampliación Lázaro Cárdenas, Argentina, L.D., La Hacienda. Como dicen en inglés, este, repitan después de mí, ¿verdad? Repitan después de mí. Viernes. Sí, Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas, Ampliación Lázaro Cárdenas, Argentina, se le ve en la Hacienda, Hacienda de Luna, Tierra y Esperanza, Valle del Norte, Ampliación Río Bravo, División del Norte, Guadalupe. A mis amigos de Campo Verde, no van a tener tampoco agua, San Pedro, San José, Country House, Las Fuentes, Nispero, Roma, aquí. La González sin agua, profe, a partir del viernes, Friday Night. Ok, bien. La González, ahí la gloriosa González, donde vive el Cuaternández, Lico Maldonado, Daniel Macías, Aurora Bruno, Vicky, toda la gente de la González, no van a tener agua. La Esperanza, Santa María, Mundo Nuevo, Francisco I. Madero, Zaragoza, Zona Centro, Burócratas, Lajaro El Pape, Buenavista Norte, Buenavista Sur, Infonavit, Real del Norte, ahí donde vive el señor Ramírez de un servidor. No vamos a tener agua, pero no venimos a trabajar el sábado, así que no hay problema. Villa Herrera, La Toscana, en la Colonia Bravo, Croc 1 y 2, Americana, Buenos Aires y Francisco Villa. Tú vives en la 28, ¿verdad, profe? Sí. En la 28. Oye, ¿no viene la 28, profe? Pues para que preparen las toallas, profe. Prepara las toallas y mucho jabón. Tenemos más amigas. A bañarnos en la casa del profe Pedro. Ramón Bravo, ampliación Ramón Bravo, Morelos, Siete Casas, Malvinas, Maravillas, Doña Irma, Privada Blanca, Don Antonio, Suter, Montes II, Valle Oriente, Juárez, Buenavista Norte, Sur, Hidalgo, Vistermosa, Infonavit, Las Torres, San Luis, Loma Bonita, Privada, Loma Bonita, Central, Hacienda Escondida, Presidentes 1, 2, 3 y 4, Expresidentes, Nueva Americana, Magisterio del Issste. Dice, profe, al rato te voy a llevar una manguera para que la saques, porque ahí vamos a ir toda la raza a bañarnos. Pon un papalote. Pon un papalote. Oh, qué bárbaro. Bueno, por algo no vamos a parar en la 28 de junio. Ya le hicimos. Todos en la plaza. Sí, es cierto, todos en la placita haciendo fila porque el profe va a poner una manguera. ¿Quién es un estropajo? ¿Quién es un estropajo? Ese sí no se presta. De esos viejos de maíz que talla y te... Oye, pero luego si no te bañas, te va a salir algo en la piel. Por eso hay que ir a CUTEM. Claro que sí. Nuestros amigos de CUTEM, Farmacia Dermatológica, gracias a nuestros amigos de CUTEM, están ubicados allá en la avenida Emilio Carranza, local 105. Con gusto te atendemos. Estaremos abiertos de lunes a viernes, de 9 a 7 de la tarde. Y los sábados, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Pidacita, 878-111-8958. Ese es el WhatsApp. Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Sergio. Me encantaría ir con ustedes para que me quiten la verruga que traigo en el cuello. Y tantan, ¿eh? O bien, márquez directo, 271-51 y 220-44. En Eagle Pass, 830-335-0277. Visítanos en el FASEBOC, que todos estamos ahora en el Facebook, CUTEM Farmacia Dermatológica. Ahí está. Gracias a nuestras buenas y bellas amigas de CUTEM. Muchas gracias por el patrocinio. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Dice, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? Nunca contestan para que... Mandemos... Ah, bueno, pero esto es de inspectores. Gracias. Dice otra persona, tú dices siempre que no se toquen y cuando se acaba el noticiero, no, fíjate que no, eso pasó hace tres semanas, amigo. Eso pasó hace tres semanas que nos saludamos Vivian y yo. No, eso fue hace tres semanas. Tienes razón, sí lo hicimos. Y de inmediato reculamos. O sea, ya no lo hacemos. Pero es correcto. Qué bueno que me ves en la noche también. Y que estás al pendiente. Muchas gracias por verme, de verdad. Te agradezco mucho que me veas en la mañana y en la noche. Muy bien, gracias. Oye, Héctor Sergio, ¿qué onda con la descacharización? Ojo, no hay eventos masivos para evitar el contacto de COVID-19. No hay tolva, no hay descacharización, no hay nada de eso. Profe, nos vamos. Te dejo en buenas manos, ¿no? ¿Qué tema hoy? Atención del enfermo. ¿Atención del enfermo? Ya en casa. Ya en casa. Ay, cuando el enfermo ya esté en casa. Pues hay que atenderlo y atenderlo bien. Hay que resguárdarnos. Gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Bonito abril. Lávese las manos. Sea contento. No sea tóxico, hombre. Y pásenla bien. Número de la gente. Sí. Ahí vamos. Bien. Bien. ¡Gracias!